Hay amores que se espuman con los daños, hay amores que su llama sigue viva. Los inciertos que son rosas y son espinas, si hay amores de los buenos como tú. Hay amores que se siembran y florecen, hay amores que terminan en sequía. Los que traen desengaños en la vida, si hay amores de los buenos como tú. Mi amor, mi buen amor, mi delirio, no pretendas que te olvide así nomás. Que tu amor fue mal cuando sedientas, me arrimé a tu puerto a descansar. Que tu amor, amor, solo el que un día en tu pecho, vida mía, me dio la felicidad. Hay amores que nos llevan al abismo, hay amores que jamás se nos olvidan. Los que dan toda ternura y fantasía, y hay amores de los buenos como tú. Mi amor, mi amor, mi buen amor, mi delirio, no pretendas que sea poco mi pensar. Que tu amor fue luz de pleno día, cuando todo era oscuridad. Que tu amor fue luz de pleno día, cuando todo era oscuridad. Que tu amor, amor, solo el que un día en tu pecho, vida mía, me dio la felicidad. En tu pecho, vida mía, me dio la felicidad. Amor, amor. 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 Amor.